Sí, cada vez que yo lo encontré, ¿sabéis lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? Quiero que te cuente, por favor, escucha, escucha. Encontré al Patito Juan, en la esquina del Tahuán. Encontré al Patito Juan, en la esquina del Tahuán. Y me dijo en que vamos a charlar, un consejo solo yo te voy a dar. Y me dijo en que vamos a charlar, un consejo solo yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y lo haces el señor. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, obedece a tu papá. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Obedece a tu papá, obedece a tu papá, obedece a tu papá. Y si lo haces el menú Ya, mira Obedíte tu mamá Obedíte tu papá Yo quiero la Biblia y también lo ves en su propio ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, eh, 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 me parece que ahora no me acuerdo mucho, pero sí Sí, 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 yo lo hago, a ver si lo hago, ¿viste? Mejor escuchar Paquito Juan y escuchar Paquito Juan Obedíte tu papá Encontré a Paquito Juan Mira Obedíte a tu mamá Y me dijo ven que vamos a charlar Chao, 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 chao Obedíte a tu mamá 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 Obedíte a tu mamá